¡Hola a todos! Bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente, Vainilla UFC. Estamos de regreso señoras y señores con las predicciones del UFC Five Night de Roybal vs Tyra, evento que tendrá lugar el 12 de octubre a partir de las 2 pm hora mexicana. Estamos de regreso en el UFC Apex de Las Vegas y tendremos una cartelera cargada con 13 peleas que van a estar muy interesantes. Por ahí hubieron peleas que estuvieron bastante difíciles de definir y ya estaremos entrando en detalles de absolutamente todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Y recuerden que aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentran en qué momento hablo de cada una de las peleas por si se quieren saltar una pelea en específico. Y si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y con las predicciones, además de suscribirse y seguirme en todas las redes sociales como Vainilla UFC para formar parte de esta gran familia amante de la UFC que cada día somos más y más y muchas gracias por todo el apoyo chicos porque de verdad ha sido algo espectacular y lo digo todos los videos pero es que el apoyo sigue siendo algo muy espectacular entonces muchas gracias. Y de hecho si pueden dejar aquí un comentario diciendo cualquier cosa me ayudaría muchísimo porque así estamos llegando a cada vez más personas y eso me ayuda a crecer más y más y hacer la familia más grande. Y recuerden que el sábado estaremos haciendo el reaccionando en vivo en TikTok así que si no se lo quieren perder síganme en TikTok. Pero ahora sí chicos sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Five Night de Roybal versus Tyra. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso Mosca con la pelea de Clayton Carpenter versus Lucas Rocha. Iniciamos con dos jóvenes peleadores Clayton Carpenter invicto con una racha de dos knockouts y tres subiciones. Viene de ganarle a Edgar Chagres en el Down Away Contender Series y en su debut consiguió una buena sumisión en el primer round. Y Lucas Rocha debuntante con un récord muy impresionante a sus 24 años con 10 victorias por knockout y cuatro subiciones. Solo ha sido derrotado una vez por knockout y también viene de una victoria por knockout en el Down Away Contender Series. Y ahora si nos fijamos en los números quien sale con la ventaja en el alcance es Carpenter con 10 centímetros más de alcance y 8 centímetros más de la estatura. Y en las estadísticas de golpeos salen parejos en la efectividad de golpeo. Pero sí podemos ver un mucho mejor desempeño de Carpenter en los golpes conectados, golpes recibidos y defensa de golpeo en comparación a Lucas Rocha. Y para finalizar con los datos en el graphing vemos que Rocha tiene un 66% de defensa en los derribos contra un 50% de efectividad por parte de Carpenter. Y esta es una de las peleas más cerradas y difíciles de predecir porque Lucas Rocha viene con un récord terrorífico con apenas 24 años quien ha finalizado 14 de sus 17 oponentes. Solo que recordemos que todo esto ha sido fuera de la UFC, que quiero dejar en claro que no estoy demeritando todo el trabajo de este peleador brasileño, pero el llegar a la UFC si es un salto enorme entonces es algo a tomar en cuenta. Y viendo el mismo punto de vista de Carpenter solo tiene 7 peleas profesionales, 2 de la UFC si contamos el Down Away Contender Series y fueron victorias entonces eso también tiene bastante peso. Y me voy a tener que ir del lado de Carpenter como el ganador. Creo que es un peleador muy fuerte que aún teniendo menos experiencia ha tenido más efectividad al desarrollar su juego. Y la poca defensa que tiene Rocha y la gran cantidad de golpes recibidos sumado a la desventaja que tiene en el alcance pienso que van a ser los factores que van a definir esta pelea. Además de que Carpenter es bueno con el tiempo de control y con las submisiones entonces estoy viendo una ligera pero aún así más posibilidad de que Clayton Carpenter salga victorioso en esta pelea en la división de peso mosca. Avancemos en la división de peso gallo con la pelea de Dan Argueta versus Cody Haddon. Una pelea curiosa de defendir. Por un lado tenemos a Dan Argueta con una carrera problemática en la UFC con dos no contes, dos derrotas y solo una victoria. Y del otro del lado tenemos al debutante Cody Haddon que viene con un 100% de finalizaciones con 5 knockouts y dos submisiones. Solo ha perdido una vez a manos de Astro Boy y Steve Ersek. Y el tema aquí y lo que más me cuestioné era qué tanto peso debía de darle a toda la experiencia que Dan Argueta ha estado sumando en la UFC. Porque eso podría ser el factor que le podría terminar dando la victoria a este peleador. Pero Haddon es un peleador que es bueno y que viene con altas expectativas a la compañía. Recordemos que hacer un debut en la UFC no es cualquier cosa. Pero si nos fijamos en las estadísticas de Haddon es quien sale con mejores números. Y aunque The Grand Prix sale bajo en cuanto a la efectividad de derribos con solo 25% de efectividad, sale con un promedio de casi 5 derribos, un número bastante alto. Y Argueta ya ha batallado bastante con este tema. Por más que es un peleador con mucha fuerza, se ha visto superado en varias ocasiones por sus oponentes y usualmente optaría por irme del lado de la experiencia. Pero la última vez que confiamos en Varn Argueta, terminó perdiendo contra John Matsumoto por sumisión. Que pequeño paréntesis, este debutante brasileño es una bestia. Pero aún así terminó sufriendo esta derrota ante un debutante. Entonces viendo el historial de Argueta tendré que irme del lado de Haddon como el ganador. Creo que aún con la presión del debut puede concretar esa victoria. Y es un peleador bastante sólido por lo que puedo ver. Y es posible que sea un tanto cerrada la pelea. Pero aún así me voy a quedar del lado de Cody Haddon como el ganador en la división de peso gallo. Continuamos en la división de peso completo con la pelea de Chris Bardet vs Junior Tafa. Y tenemos de regreso de Beast Boy, Chris Bardet. Y que no los engañe el tamaño, ese peleador es ágil y muy peligroso. Y podemos comprobarlo con su récord al tener 18 victorias por knockout. Pero también hay que mencionar que ha sufrido 3 derrotas por knockout y 1 a su visión. Y que tiene la ventaja del alcance con 8 centímetros más. Pero no ha peleado desde el 2022 y ya tiene 38 años. Información que no podemos ignorar. Pero está enfrentando a Junior Tafa. Alguien que pasó de esperarse mucho de él a ser una completa decepción. Y sé que puedo sonar bastante severo con esto. Pero después de la gran racha de knockouts que tenía con 5 knockouts en su historial. Sufrió varias derrotas aplastantes. Una por knockout y la última por sumisión ante Walter Walker el 17 de agosto. Hace relativamente poco tiempo. Y me voy a tener que ir del lado de Chris Bardet. Que empiezo que representa un mayor peligro con ese poder de knockout. Como les mencionaba antes es un peleador muy ágil a pesar de no parecerlo. Y Junior Tafa ha demostrado muy poca consistencia con 3 derrotas en 4 peleas dentro de la UFC. Y es un peleador muy temperamental. Ya pudimos verlo cómo se puso en la pelea contra Walter Walker. Y creo que eso es uno de sus puntos débiles de este peleador. Y estoy viendo una mayor consistencia en Barnett con 2 victorias y 2 derrotas en 4 peleas dentro de la UFC. Entonces me voy a tener que ir del lado de The Beast Boy con Chris Barnett como el ganador. Y la división de peso completo. Seguimos en la división de peso Welder con la pelea de Temba Gorimbo vs Nico Price. Y me voy a ir del lado de Temba Gorimbo como el ganador. Viene con 3 centímetros más de alcance y con 26% más de efectividad en el golpeo. Y aunque solo tiene un knockout en su historial. Creo que tiene lo necesario para poner en problemas a Nico Price. Quien de 7 derrotas ha sufrido 5 por knockout y 1 por subición. Ya son veteranos y su desempeño se ha visto en descenso. Y es cierto que viene de una victoria contra Alex Morono, pero Morono es una papa. Y Gorimbo viene con esa hambre de crecer en la UFC. Solo que no podemos ignorar que Price ya ha noqueado a 10 de sus oponentes y ha sometido 3. Pero veo muy poco probable que esto vaya a pasar. Pienso que es mucho más probable que Gorimbo pueda poner en problemas a Nico Price por toda la potencia que tiene en el golpeo. Y en caso de verse en problemas suele tener un tiempo de control bastante dominante. Entonces por todos esos motivos me voy a quedar del lado de Temba Gorimbo como el ganador en la división de peso vuelta. Avanzamos en la división de peso pluma con la pelea de Jonathan Pierce vs Pat Sabatini. Y en esta pelea es muy importante fijarse en los números porque ambos peleadores traen justamente lo necesario para conseguir la victoria. Y si nos vamos rápidamente a los números podemos ver que Pierce viene con 9 knockouts y 2 sumisiones y que ha perdido una vez por knockout y 3 veces por sumisión. Si nos vamos del lado de Sabatini ha conseguido 2 knockouts y 11 sumisiones y ha perdido 3 veces por knockout. Entonces como pueden ver es una pelea donde representan un gran peligro porque son buenos en donde el otro tiene debilidades. Entonces esta pelea se basa en si Pierce puede noquear una cuarta vez a Sabatini o si Sabatini puede someter una cuarta vez a Pierce. Un enfrentamiento muy interesante. Y si nos fijamos en los números obviamente por el estilo de pelea Pierce es quien sale superior en cuanto al striking. Pero curiosamente en el granpling también sale superior con un mayor número de promedio de derribos y con más efectividad y con más defensa de derribos también. Y esto es muy importante porque Pierce podría dificultarle mucho la pelea a Sabatini en el área de especialización de este peleador y salir más dominante. Y aunque pienso que será una pelea bastante cerrada me voy a ir del lado de Jonathan Pierce. Creo que representa un mayor peligro en esta pelea además de que cuenta con bastante conocimiento en la lucha con la cual podría dificultarle la pelea a Pat Sabatini además de que ha sido más consistente en su carrera en la UFC. Y por todos esos motivos me voy a quedar con Jonathan Pierce como el ganador en la división de peso pluma. Continuamos en la división de peso mosca con la pelea de Seiji Vergara versus Ramazán Temirov. Y esta pelea es muy complicada de definir porque Temirov es un debutante y al no participar en el Dana White Contente Series no hay mucha información de él. Solo sabemos que viene con un récord de 10 knockouts y 1 submisión y que ha perdido una vez por submisión y trae una racha muy peligrosa de 4 victorias por knockout. Pero dejando eso del lado no tenemos mayor información. No sabemos su alcance, no sabemos su efectividad de golpeo, ni tampoco tenemos esas estadísticas en el grappling. Y ahora si nos vamos del lado de Vergara tiene 7 knockouts y 2 derrotas por submisión. Y su mayor problema en la UFC ha sido el tiempo de control. Viene de una derrota aplazante contra su amaba Jeff. Y ustedes saben y ya lo hemos mencionado varias veces en este episodio de que la experiencia tiene mucho peso. Solo que Vergara de 6 peleas dentro de la UFC ha perdido la mitad y no sé cómo venga Temirov en el tema de la lucha y de tiempo de control porque sabiendo esto podríamos tener un mejor resultado en cuanto a la predicción. Pero en esta ocasión voy a tomar un riesgo y nos vamos a ir del lado del debutante por toda esa peligrosidad que trae en el striking. Veremos si puede hacerla efectiva dentro de la UFC. Y recuerden que deben de tener mucho cuidado con esta pelea porque contamos con muy poca información. Entonces esta es una de esas peleas que son muy riesgosas de definir. Puede ser que sea una joven promesa y termine sorprendiendo este peleador que está debutando. O puede ser que se vea aplazado por la experiencia de Sergi Vergara así que mucho cuidado chicos. Pero bueno ya que nosotros tenemos que elegir a un ganador nos vamos a quedar del lado de Ramazan Temirov como el ganador en la división de peso mosca. Y hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares en la división de peso welter con la pelea de Chidi Njokwani vs Jared Gordon. Y me voy a ir del lado de Chidi Njokwani pero mucho cuidado con esta pelea. Primero vamos a ir a los nombres en finalizaciones. Chidi Njokwani tiene 14 knockouts y 1 submisión y Jared Gooden cuenta con 11 knockouts y 7 submisiones. Y en derrotas podemos ver un número bastante grande por parte de Njokwani con 8 derrotas por finalización, 5 knockouts y 3 submisiones en 10 derrotas totales. Un número que realmente es muy alarmante, y Jared Gooden ha perdido 2 veces por knockout en 9 victorias, es un récord mucho más pequeño. E incluso si nos fijamos en las últimas 5 peleas de estos ganadores podemos observar que desde el 2022 en Chidi Njokwani ha sufrido un descenso con 3 derrotas, 2 por knockout siendo su última pelea una victoria contra Riz Magni. Y viendo estos números usualmente me iría del lado de Jared Gooden quien parecería tener un perfil más confiable, pero observando un poco la última pelea de Gooden donde si consiguió una submisión, pude ver un striking no tan confiable, su técnica no me inspiró mucha confianza si le soy completamente honesto, y puede que no sea el mejor momento para Njokwani pero si sale con 7 centímetros más en el alcance y con un 12% más en la efectividad de golpeo lo cual puede repercutir bastante en esta pelea, y creo que es una pelea muy riesgosa pero de momento voy a confiar más en ese 12% de efectividad de golpeo y en esos 14 knockouts en su historial, y me voy a quedar con Chidi Njokwani como el ganador en la división de peso welter. E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso mediando con la pelea de Abdul Razak Alhazam vs John Friend, y me voy a ir del lado de Abdul Razak Alhazam, lo considero un peleador mucho más peligroso con ese 100% de finalizaciones con 12 knockouts, y si vemos es Josh Friend quien sale con 8 centímetros más en el alcance y con 15 centímetros más en la estatura, pero es Alhazam quien tiene un 5% más en la efectividad de golpeo, y Josh Friend ya ha sido noqueado en dos ocasiones, pienso que a pesar de que Alhazam no tiene la ventaja en el alcance, si cuenta con esa oportunidad para apagarle las luces a Josh Friend, quien es alguien que le gusta más la pelea de pie y eso lo puede poner en bastante peligro, e incluso si Friend tratar de cambiar la estrategia y llevar a Razelona a Alhazam, me parece que sería una tarea bastante complicada, porque Josh Friend únicamente tiene un 25% de efectividad en los derribos, y ni siquiera llega a 1 en cuanto al promedio de derribos, entonces no veo tan factible esta estrategia, pienso que esta pelea se va a desarrollar en la pelea de pie, y también hay que mencionar que Josh Friend de 6 peleas en la UFC ha perdido 4, realmente no es un historial muy bonito que digamos, entonces estoy viendo un perfil mucho más amenazador y más seguro en Alhazam, y por todos esos motivos me voy a quedar con Abdul Razak Alhazam como ganador en la división de peso mediano. Avancemos en la división de peso welter con la pelea de Daniel Rodríguez vs Alex Morono, y me voy a ir rápidamente del lado de Daniel Rodríguez, quien sale con 5 centímetros más tanto en el alcance como en la estatura, tiene más golpes conectados y un mayor porcentaje de golpes significativos, y el desempeño que tuvo ante Kevin Castellum mostró que a pesar de tener 37 años aún tiene bastante aguante, sin mencionar que su striking suele ser bueno y suele ser consistente, y por otro lado Morono viene de una derrota ante Nico Price, y me parece que lo único que nos mostró el desempeño de Morono en esa pelea es que ya no quiere pelear, realmente ya no se le ve con estas ganas de estar en el octágono, ya que no se le vio comprometido en la pelea y su aguante fue nulo básicamente, entonces pienso que Rodríguez va a salir muy dominante en esta pelea, que jamás hay que olvidar que en la UFC todo es posible, pero bueno, si no hay sorpresitas por ahí, estoy esperando una clara victoria por parte de Daniel Rodríguez con ese mayor aguante y con esa mayor peligrosidad del striking, así que me quedaré con él como el ganador en la división de peso welter. Continuamos en la división de peso baja femenil con la pelea de Jolia Polastri vs. Corey Makina, y me voy a ir del lado de Jolia Polastri como la ganadora, tiene 12 centímetros más de alcance y 12% más de efectividad en el golpeo, además de que ha demostrado ser más peligrosa en su carrera profesional con 4 docauts y 3 omisiones, y puede que Makina tenga más experiencia dentro de la UFC, pero en su última pelea se vio bastante vulnerable ante el jiu-jitsu brasileño de Amorim, y Polastri es una peleadora con bastante fuerza, que es muy efectiva a la hora de buscar los derribos, pero algo negativo que sí pude ver por parte de Polastri es que en su debut tardó muchísimo para ingresar a la pelea, es normal que en el primer round sea de estudio y los peleadores sean un poco más precavidos, pero en esta ocasión debe de ser más determinada para obtener esa victoria y ser más agresiva desde el primer round, para que no termine siendo una pelea cerrada como le pasó en su debut y termine perdiendo, justamente como pasó contra Josephine Knudson, pero pienso que si ahora sale más agresiva y utilizando todo ese talento que tiene, se puede llevar esa victoria sin mayor problemas, y por todos esos motivos me voy a quedar con Julia Polastri como la ganadora en la división de peso pajada femenil. Seguimos en la división de peso ligero con la pelea de Graham Dawson vs Rafa García, y aunque nuestro apoyo personal está obviamente del lado del mexicano Rafa García, debo de irme de una manera objetiva con Graham Dawson como el ganador de esta pelea, sale con 5 centímetros más de alcance y con un 10% más en la efectividad de golpeo, y va a ser una pelea muy interesante porque estos dos peleadores tienen estilos de lucha muy parecidos, y curiosamente es Rafa García quien sale superior en las estadísticas en el Grand Plain, con 6% más de efectividad en los derribos y con un 22% más de defensa en los derribos, y en promedio de derribos salen exactamente igual, algo muy curioso, así que va a ser muy interesante ver quien sale más dominante en este tema, y podemos ver que en finalizaciones es Dawson quien sale con más knockouts y más subiciones, pero García jamás ha sido finalizado, únicamente ha tenido 3 derrotas vía la decisión, y por otro lado Dawson ya ha perdido 2 veces por knockout, y pienso que va a ser una pelea bastante cerrada, creo que García tiene el potencial de terminar sorprendiendo a Dawson, pero en definitiva veo un juego más dominante por parte de Grant Dawson, es ligeramente más experimentado dentro de la UFC, y por todos esos motivos me voy a quedar con Grant Dawson como el ganador en la división de peso ligero. Y señoras y señores hemos llegado con la pelea, cuesta la era en la división de peso mediano con la pelea de Brad Tavares vs. John John Park, y me voy a ir del lado de John John Park alias de Iron Turtle, con un perfil más peligroso y consistente, con 5 knockouts y 6 subiciones, además de ser un peleador con mucho aguante, algo que sí o sí va a necesitar contra Tavares, pero he visto con un mayor cardio Park, y por lo general conforme va pasando la pelea, Tavares va en disminución, y Park incluso en situaciones negativas ha terminado sometiendo a sus oponentes, y el mayor peligro que aporta Tavares suele ser su poder de knockout, y todo el castigo que le gusta brindar a las piernas de sus oponentes, y Park tendrá que manejarse con mucho cuidado para que no lo castiguen demasiado a las piernas, y que eso pueda repercutir de manera negativa en su desempeño, pero en general viendo los desempeños de ambos peleadores hemos visto menos efectividad en Tavares, él inició su carrera profesional en el 2007, y es normal ver que ya no trae la misma peligrosidad que antes, y por otro lado Park dejando su última derrota vía la decisión dividida ante André Muniz, venía con una racha de 4 victorias, 3 de ellas vía la sumisión, y por todo lo mencionado anteriormente estoy viendo un perfil más sólido y más fuerte en The Iron Turtle, y por todos estos motivos me voy a quedar con Jung Jung Park como el ganador en la pelea coestelar en la división de peso mediano. Y señores y señores hemos llegado a la cereza del pasear con la pelea estelar en la división de peso mosca, con la pelea de Brandon Roybal versus Tatsuro Taira, y me voy a ir del lado del talento invicto en crecimiento Tatsuro Taira, y antes de adentrarnos más en el análisis vamos a ver rápidamente los números, Taira sale con 5 centímetros más de alcance y con un 29% más de efectividad en el golpeo, factor muy importante porque Roybal tiende a descuidarse mucho en el striking, y sabemos que Taira con esos 5 knockouts que tiene en su historial, tiene toda la oportunidad de apagarle las luces a Brandon Roybal, y en la efectividad de derribos Taira sale con un 47% de efectividad, un número no tan alto, pero el problema para Roybal es que únicamente tiene un 40% de defensa en los derribos, y Alexandre Patoja ya ha demostrado que en ese sentido Roybal sufre bastante, y al enfrentarse a este talento en crecimiento muy hábil a ras de lona, me parece que se va a enfrentar a una noche bastante difícil, pero también vamos a mencionar que Roybal tiene a su favor tanto la experiencia como el volumen de golpes, y como lo vimos en el análisis pasado cuando Tatsuro Taira enfrentó a Alex Pérez, se estaban viendo en varios problemas por la velocidad de boxeo que tenía este peleador, y mencionaba en ese entonces que si Taira no se comprometía a entrar a una distancia corta, se iba a ver en varios problemas, y vaya que lo vi pasar un mal rato al japonés contra Alex Pérez, pero una vez que decidió llevar a ras de lona a Pérez, solo fue cuestión de tiempo antes de concretar ese derribo, el cual acabaría en una lesión, y con eso llevándose la victoria en la pelea estelar, y si comparamos a Roybal y a Pérez, Pérez es mucho más sólido, es más fuerte y con un mayor aguante, entonces desde que anunciaron la pelea supe de qué lado debía de irme, y el escenario más favorable para Roybal sería alargando la pelea, porque como les mencionaba es un peleador más experimentado, desplazarse como loco para no dejar que Taira concrete ningún derribo, y ganando por volumen de golpes aprovechando esa falta de compromiso que tiene el japonés, ya veremos si ahora viene con un mejor striking, porque si fue algo que mencionó en la entrevista posterior, pero pienso que lo más probable es que Taira sea más dominante, posiblemente al conectar duro a Roybal aproveche y consiga el tiempo de control, o simplemente acorte la distancia en un intercambio y vuelva a utilizar esa técnica, con la cual terminó lesionando Pérez, y eventualmente consigue esa victoria, pero bueno, por todos esos motivos me voy a quedar con Tatsuro Taira, como el ganador en la pelea estelar en la división de peso bosca, y como futuro retador por el título. Y con esto cerramos las predicciones del UFC Fight Night Roybal vs. Taira, evento que tendrá lugar el 12 de octubre en el UFC Apex de Las Vegas, a partir de las 2pm hora mexicana, recuerden que ahí estaremos haciendo el en vivo en TikTok, así que si se quieren pasar a tirar toda la buena vibra, a comentar todas las polémicas, porque vaya que ahí comentamos de absolutamente todo, no lo duelen más, si pasen a tener un gran rato con toda la comunidad amante de la UFC, y si les gustó el episodio, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse, además de seguirme en todas las redes sociales como arroba vainilla UFC, porque de verdad que esta comunidad cada día es más y más grande, y muchas gracias por todo ese apoyo, porque de corazón es algo que yo valoro muchísimo, cada comentario, cada like, absolutamente todo, yo lo valoro mucho y me hace el día si les doy totalmente honesto, pero bueno gente, sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor, y hasta luego.